Muere mujer soterrada en Villanueva, roca de aproximadamente 2 metros de diámetro, cae sobre vivienda donde ella dormía. Libramiento de Chimaltenango continúa cerrado hasta nueva orden. Los trabajos de limpieza se alargan tras comprobar acumulación de tierra en la parte alta de los taludes. Hoy regaron piedrín por presencia de lodo. Comisión que investiga ASICIG se reúne por primera vez. Los integrantes de la comisión definen el cronograma de trabajo y también aquellas personas que deseen dar su testimonio deberán llenar un formulario. En noticias internacionales, hijos del cantante José José disputan el cuerpo de su padre. Piden al gobierno mexicano que intervenga para localizar el cuerpo en Estados Unidos. China se prepara en medio de protestas. El presidente chino pide respetar celebración del régimen comunista, mientras que Hong Kong se moviliza para masivas manifestaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para las 13 horas de este lunes 30 de septiembre de 2019. Es un gusto para nosotros, como siempre, tenerle la información más completa a esta hora, a los temas que resaltan en este inicio de jornada. Usted los conocerá a continuación. Y para uno de estos temas que resaltan a esta hora enlazamos con nuestra compañera Dadiana Cabrera, que nos tiene información ya, luego de la conferencia que ha brindado el presidente electo Alejandro Yamatey, sobre los distintos avances y proyectos que se tienen previsto para cuando inicie su gobierno. También iniciarán ya las reuniones formales de transición entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y el presidente electo Alejandro Yamatey, entre otros temas. Dadiana, bienvenida. Adelante, por favor, con esta entrevista. Muchísimas gracias. Así se refería usted con esta pregunta. ¿Qué nos podría decir usted acerca de esta investigación? Bueno, yo creo que, como lo dije y ustedes lo tienen grabado ahí, creo que es momento de darle vueltas a la página. A pretender hacer una investigación de un mandato que el Estado de Guatemala le dio a funcionarios en donde no pueden ser perseguidos de por vida por lo que hayan hecho, realmente me parece a mí nada más aumentar, abonar a la confrontación. Y los guatemaltecos tenemos que pasar ya de esa confrontación a hacer cosas correctas. Yo creo que ya más que investigar a la Sisi, que hizo bueno, hizo bueno, que hizo malo, hizo malo. Cada quien sabrá juzgarla en su verdadera y justa dimensión. Creo que nadie puede dejar de decir que hizo cosas buenas, como tampoco nadie puede dejar de reconocer que también hizo cosas malas. Pero, ¿qué vamos a ganar con esto, si no es ahondar la confrontación y la polarización entre los guatemaltecos? Mejor preocupémonos por luchar contra la corrupción. Preocupémonos por establecer cuál va a ser el marco con el cual vamos a hacer que en este país la corrupción sea perseguida en su verdadera y justa dimensión a partir del próximo gobierno. ¿Cómo vamos a hacer para que efectivamente no solo persigamos a los corruptos, sino que cambiemos el sistema para que no haya más corruptos? De nada me sirve meter un corrupto a la cárcel si al día siguiente ya está el reemplazo hecho, porque el sistema produce corruptos. Y lo que tenemos que hacer es corregir el sistema, que tenemos que aumentar las penas para la corrupción. En eso deberíamos estar centrados. Entonces, ponernos ahorita a confrontarnos más, yo creo que no vale sentido. Yo creo que este es un llamado a la reflexión, ya dejemos atrás la polarización, veamos de frente hacia la construcción de una Guatemala diferente, en la cual todos tenemos que participar y en la que tenemos que erradicar los males que tenemos, pero tenemos que trabajar todos en conjunto. Además, usted indicaba que mañana comienza la transición de gobierno, ¿verdad? También que ya tiene elegidos a un par de ministros que están pendientes, el de la defensa, el de la gobernación. No sé si usted nos podría indicar los nombres y sobre el periodo de transición. Como lo establecimos ahí, nombres no. Tenemos vista a la persona que vamos a seleccionar como ministro de la defensa. Hemos ya iniciado el trabajo, no lo podemos anunciar, hay que estar al mando del ejército para poderlo hacer. Somos respetuosos de la ley, pero sin embargo sí estamos dentro del proceso de transición en la evaluación del personal que nosotros consideramos es el idóneo para optar a los cargos, y en este caso el del ministro de la defensa. Va a ser anunciado en su oportunidad. En el caso del ministro de Gobernación también ya lo tenemos seleccionado. Por razones estratégicas no lo estamos dando a conocer. Corremos el riesgo de que lo principien a agarrar como que es Marín de Pueblo antes de tiempo. Recordémonos que aquí hay primero un trabajo que estamos haciendo, que es el de conformar la política pública de seguridad, en donde ambos ministros, el de Gobernación y de la defensa, que sean designados, tienen que en principio trabajar para reformular las políticas de seguridad pública de este país, incluyendo todo el sector de inteligencia, que no está funcionando, el Consejo Nacional de Seguridad, que no funciona adecuadamente y que tenemos que hacer que funcione para erradicar la violencia y el tráfico de drogas y el crimen organizado en el país. Entonces lo anunciaremos en su momento. Creemos que todavía falta demasiado tiempo para anunciarlo y solo pondríamos en ascuas a las personas que estos nombramientos definitivamente no les van a caer en gracia porque representan cambios sustanciales en la forma de hacer gobierno. En su reciente viaje a las Naciones Unidas, usted se pudo reunir con diferentes mandatarios y sus representantes. Hablaba también de posibles visas de trabajo a Irlanda. ¿De qué otros temas estuvieron ustedes hablando en Naciones Unidas? Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con muchísima gente. Tuvimos un encuentro con el primer ministro de, perdón, con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, que fue en lugar del primer ministro. Estuvimos con el embajador de Israel ante Naciones Unidas, con quien platicamos ampliamente sobre los planes de cooperación que hay interés de Israel con Guatemala. De hecho, a invitación del gobierno de Israel estaremos en el mes de diciembre visitando unas reuniones bilaterales de seis ministros del gabinete designado con seis ministros del gobierno de Israel para poder trabajar en conjunto planes específicos en el tema de salud, de educación, de agricultura, preservación de los recursos hídricos, seguridad, etcétera, economía, comercio exterior. En el tema de Irlanda se habló sobre el voto en las Naciones Unidas para el Consejo de Seguridad y la reformulación que nosotros creemos que hay que hacerle al Consejo de Seguridad para que sea más funcional. Y de esa manera también nosotros exploramos la posibilidad muy concreta de poder tener un intercambio de visas de trabajo temporales para personas del sector de la agrícola con Irlanda de manera de poderlos… ellos tienen una merma en sus trabajadores agrícolas, nosotros tenemos una muy buena capacidad y eso podría beneficiar a varios miles de guatemaltecos, de familias guatemaltecas. Y estamos viendo las posibilidades, pero no solo con ellos, también hablamos de eso con Israel, que son otras posibilidades, pero para personas de mayor nivel técnico, que las podríamos capacitar aquí en cuidados de enfermería para los hospitales geriátricos en Israel y todo, que podríamos dos capacitar a la gente aquí y mandarla a Israel en un plazo de tres años. Serían visas de tres años de trabajo. Muy buenos sueldos y después regreso a Guatemala para volverlos a cambiar. Tuvimos la oportunidad de hablar también con la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, con quien creemos que hay la necesidad de restablecer vínculos de 60 años de relaciones diplomáticas, que de alguna manera, al haberse dado las circunstancias como las que se dieron, pues lógicamente hay heridas que subsanar. Nosotros le pedimos que miren al nuevo gobierno como una forma de restablecer las relaciones con el mundo. No nos interesa que por el tema de Suecia vayamos a tener problemas con toda la Unión Europea, nuestro segundo socio comercial más importante y el primero en cooperación para el país. No puede ser que nos estemos peleando con ellos. De hecho, tuvimos una reunión antes de irnos con los embajadores de la Unión Europea y creo que sentamos las bases de una nueva relación con toda la Unión Europea. Estaremos próximos a fijar una visita a Bruselas para poder ir a contar sobre los planes de innovación y desarrollo y las áreas que el gobierno de Guatemala, próximo electo, requiere para que apoyemos en los temas de educación, de combate a la desnutrición, de la reincorporación de la mujer a la vida plena del país, en donde podamos hacer del programa Mujer Pilar del Desarrollo una realidad, en donde vemos con preocupación el tema del trabajo para los jóvenes, el emprendimiento. En fin, varios temas que creo que son muy importantes de agotar con las naciones europeas y que creemos nosotros que lo vamos a poder hacer y formalizar en los próximos meses. Muchísimas gracias por esta amplia información y esto fue parte de lo que se trató en esta conferencia de prensa que estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Por ahora, esta es la información con la que regreso al estudio principal. Por una Guatemala en Paz, Dadiana Cabrera y María René Gaitán. Dadiana Cabrera y la entrevista con el presidente electo Alejandro Llamatey, reiteramos, mañana iniciará de manera formal esta reunión entre el gobierno del presidente Jimmy Morales y el presidente electo Alejandro Llamatey, que también resaltó, entre otras cosas, que se plantea la utilización de un aeropuerto, esto en el departamento de Escuinta, específicamente en el puerto de San José, que serviría específicamente para carga. Más adelante estaremos ampliando más al respecto de estos planes. Ahora vamos a cambiar de información otro de los temas que ha estado pendiente y que incluso estuvo afectando a la población durante este fin de semana el libramiento de Chimaltenango. A 48 horas de haber sido cerrado el paso por ese lugar, debido a un enorme derrumbe que sucedió el pasado sábado en el kilómetro 61, hoy se pudo comprobar que todavía falta quitar tierra en la parte alta de los taludes, por lo que se estima que este día seguirá cerrado el paso, a la espera de lo que digan las autoridades. Nuestros compañeros en directo desde el lugar. Adelante. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en el kilómetro 61 del libramiento de Chimaltenango, donde a estas horas todavía se encuentra personal de la empresa a cargo de la construcción del libramiento, donde varios camiones y tractores están sacando el material del derrumbe que ocurrió el pasado sábado por la madrugada. Debido a esta situación, está cerrado completamente el libramiento, como ustedes lo saben. Se tiene conocimiento de que aproximadamente dentro de unas 3, 4 horas ya estará libre el paso, pero lo que no se sabe es si será habilitado de nuevo. Se espera que las autoridades hagan una evaluación con respecto a lo del lugar para tener la certeza si se va a abrir. Nosotros seguiremos informando a ustedes desde este lugar. Este es un reporte más para Noticiero Guatevisión desde el lugar. El informe de Víctor Chamalé respecto a lo que ocurre con el libramiento de Chimaltenango y las lluvias que continúan dejando lamentablemente víctimas mortales estas imágenes que observamos. Fueron captadas en Villanueva, donde una mujer murió luego de que una roca de unos 2 metros de diámetro cayera sobre su hirienda. En este municipio, el deslizamiento de tierra provocó que varias rocas cayeran sobre esta casa que quedó con las paredes destruidas. Este hecho ocurrió en la Manzana 29, lote 23 de Bárcenas, en la zona 10 de Villanueva. Los bomberos voluntarios atendieron la emergencia y reportaron la muerte de la mujer que fue identificada como Estela Gómez, de 47 años. Ahora, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres está evaluando el área para determinar la posible evacuación del resto de personas de viviendas aledañas. ¿Qué más ocurre con las lluvias? Enlazamos con Rolando Miranda hasta Retaluleu, porque 95 familias de la aldea Tres Cruces que fueron afectadas por inundaciones de este fin de semana debido a la obstrucción de varias toneladas de basura en el río Ocosito, ahora están recibiendo apoyo. Rolando, buenas tardes, adelante. Gracias, compañero. Allá en Estudios quiero indicarles de que me encuentro en Aldea Tres Cruces, a 98 kilómetros de la cabecera de Retaluleu. Ustedes recordarán que, pues, anteriormente nosotros le llevamos información de este lugar, de un taponamiento del río Ocosito, el cual, pues, está causando inundaciones en este lugar. Uno de los problemas que tiene esta aldea es de que se está quedando sin alimentos por la falta de pesca. Además de eso, los pozos, pues, ya, pues, tienen agua salina y esto es preocupante porque ya se están quedando sin el vital líquido también para subsistir. Vamos a platicar con Pedro Pérez, él es el delegado de Conred, para que nos dé brevemente cuánta ayuda se trae a este lugar, Pedro. Bienvenido. Sí, gracias ahí por el acompañamiento y también ahí por la entrevista. Así es, estamos aquí en Aldea Tres Cruces, que es casi la última comunidad del municipio de Retaluleu, a casi a 98 kilómetros de la cabecera departamental. Tuvimos inundaciones el día de ayer, por lo mismo que ya el taponamiento del río Ocosito ya está dando efectos, el cual tuvimos inundaciones a 88 viviendas. En este caso tenemos 95 familias que fueron afectadas por inundación, el cual traemos 180 raciones familiares, traemos también caparina y traemos agua pura, que es el vital líquido para estas personas. ¿Para cuánto tiempo les alcanza estos alimentos a las familias? Pues estamos hablando de dos raciones a cada familia, serían aproximadamente una semana y media. Bueno, pues esta es la información que nos dan los señores de Conred, ya escucharon ustedes, los alimentos les va a alcanzar aproximadamente una semana y media, prácticamente estamos hablando de 8 o 10 días, y esto es parte de apoyo que se les trae en cuanto a este desastre que hay en esta reserva, hablamos del manchón guamuchal. Regreso a estudios, gracias compañeros. Reporto para ustedes desde Aldea Tres Cruces, Retaluleu, Rolando Miranda. Gracias Rolando y como lo observamos en estas imágenes, cielos nublados, pero también hay presencia de sol que ha permitido también, que en otros lugares como Retaluleu y ahora, como lo veremos en el departamento de Quetzaltenango, el sol permita que se inicie a limpiar esos restos o esos daños que dejaron las lluvias, la basura y la tierra acumulada en este caso, que provoca la obstrucción de los tragantes, como nos informa María José Longo desde Quetzaltenango. María José. Buenas tardes William y a toda la audiencia de Guatevisión. En efecto, como lo has mencionado, el fin de semana las constantes lluvias en Quetzaltenango causaron dificultades en la circulación, sobre todo por la acumulación de agua en las calles, un problema recurrente en Quetzaltenango. Uno de los puntos afectados fue el viaducto de Avenida Las Américas, el cual esta mañana trabajadores municipales limpiaron. Como puede observar usted en las imágenes, las cantidades de agua que retiraron de los tragantes, de los drenajes, así como también la gran cantidad de basura, sobre todo de algunos recipientes de duro porto. La limpieza de tragantes, que es lo que nos había estado afectando y por lo que se nos había estado llenando de agua el sector, ¿verdad? Además de lodo, sí hay un poco de basura, de verdad es lo que nos ha complicado bastante, por lo que le pedimos a la población no tirar basura, porque es lo que se nos va a los tragantes y nos lo está. De acuerdo a la reglamentación que existe vigente en el país, todos los camiones que trasladan material tienen que estar cubiertos. Entonces eso es algo que sí les pedimos, ¿verdad? Me imagino que de pronto por el sector han de pasar camiones, no vienen con el cubierto si van tirando material, ¿verdad? En el departamento las lluvias también causaron otros daños y respecto a los detalles, este es el resumen de la Conred. Deslizamientos o derrumbes, especialmente en la ruta Colomba-San Juan-Ostún-Calco, en los kilómetros 235 y 232, donde siempre desde que inició la época de lluvia hemos tenido ese problema. De acuerdo con el pronóstico del INSI-Boome, las lluvias continuarán durante esta semana, sobre todo en horas de la tarde y noche. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Este segmento es presentado por Credit Plan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Y regresamos a la capital. Y en los últimos días se observaba en recorrido de prueba, pero hoy, como nos informa nuestro compañero José Manuel Pazán, la línea 7 del Transmetro ha comenzado su recorrido por el anillo periférico, esto en su primera fase desde la Universidad de San Carlos hacia el Parque Colón, en la zona 1. José Manuel, ¿cómo ha estado este primer día de funcionamiento? Adelante. Buenas tardes, William. Me encuentro en uno de los 25 buses articulados con los cuales comienza la primera fase de la línea 7 del Transmetro en el anillo periférico. El recorrido será desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12, hasta el Parque Colón, en el centro histórico. Por ahora, el pasaje tendrá un costo de un quetzal y el horario será de 5 de la mañana a 9 de la noche, según lo que se ha informado por parte de la Municipalidad Capitalina. En la segunda fase, el Transmetro llegará hasta la Universidad Mariano Galvez, en la zona 2. Por ahora, también se permitirá que sigan funcionando los buses de la Ruta 203 y 204 para atender la demanda de usuarios. Al completarse, las dos fases serán 35 buses y se tendrá capacidad para atender a una demanda de 60 mil personas, según lo indicó el alcalde capitalino, Ricardo Quiñones. Esto es el darle cumplimiento a una meta, a un propósito y a un objetivo que nos pronunciamos y, sobre todo, que nos trazamos como desafío hace poco más de un año y medio. La línea 7 es el producto del trabajo de muchísimas personas, de la confianza de las distintas zonas en las que estamos dando el servicio, pero, sobre todo, es el compromiso sobre el cual estamos construyendo la red de transporte público de la ciudad de Guatemala y el ampliar, el Transmetro representa ampliar la movilidad de la ciudad. El Transmetro es un proyecto y un esfuerzo que trae dignidad a los usuarios del servicio de transporte de la ciudad de Guatemala y con ese propósito estamos construyendo hoy esta línea 7 y ese es el desafío, seguir avanzando con el Transmetro a nivel de toda la ciudad, acercándolo a miles de vecinos. Hoy estamos dándole ampliación a poco más de 60 mil vecinos en esta primera etapa de la línea 7 y vamos a seguirla ampliando para poder llegar en enero y febrero a cubrir la segunda etapa, que serán otros 60 mil personas más. Pues la verdad que es algo muy bueno, porque aquí como costaba, con los otros buses, pues esperaba mucho y cobraba lo que ellos querían. Gracias a Dios, pues este es un transporte eficiente y seguro. Son nueve estaciones las que por ahora estarán funcionando en esta primera fase en el anillo periférico, las cuales estarán ubicadas en el trayecto de la zona 12 hasta el centro histórico. Posteriormente se tiene planificado un proyecto similar de Transmetro en la zona 5 y 3. Por ahora no se ha registrado ninguna eventualidad según la municipalidad. Con imágenes de Juan Diego González, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Pazán. ¿Qué nos mueve en GIT Continental? Nos mueven los que tienen la fuerza para crecer, los que tienen el coraje para ser unos completos extraños, los que van más allá. Para eso existe Banco GIT Continental, para apoyar los sueños de todos los guatemaltecos. ¿Quieres cuidar de ellos o quieres formar tu propio destino? En Banco GIT Continental hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para tus sueños. GIT Continental, tus sueños nos mueven. Pausa comercial y cuando regresemos le mostraremos estas impresionantes imágenes del hombre araña francés que subió sin seguridad un rascacielos en alemán. Continuamos con más información, enlazamos con Dulce Rivera al Congreso de la República porque la comisión específica que investiga el actuar de la CICIG sostuvo su primera reunión definiendo así un cronograma de trabajo. También realizarán audiencias públicas y las personas que deseen dar su testimonio podrán acercarse a ellos. Dulce, adelante. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes. La comisión específica integrada por cinco diputados acordó que a partir de mañana las personas interesadas y que consideren que sus derechos fueron vulnerados por la CICIG podrán llenar un formulario para posteriormente participar en las audiencias públicas. Estas se desarrollarán del 7 de octubre al 7 de noviembre y en las que tendrán la oportunidad de dar a conocer su testimonio. La comisión también acordó que no dará pronunciamiento a las actividades. Únicamente nombró al diputado Aníbal Rojas como vocero quien será el encargado de transmitir toda la información pero vía escrito. Incluso en esta reunión ellos se negaron a dar declaraciones. ¿Eso acerca de cómo queda el calendario? Ya les vamos a trasladar un comunicado en donde se va a dar toda la información. ¿Somos 10? Les vamos a dar una copia también del formulario. ¿Por qué no se nos va a dar un calendario de actividades? Ya les vamos a pasar toda la información. Con mucho gusto. ¿El 7 de octubre van a estar recibiendo? A partir del 7 de octubre hasta el 7 de noviembre. ¿Y posteriormente los personales van a denunciar a ustedes? Efectivamente, así es. Mucho gusto. Luego de las audiencias públicas, los diputados que integran la comisión tendrán varios días para analizar la información recabada y tendrán que elaborar personalmente conclusiones y recomendaciones. Posteriormente estarán elaborando un informe final que será entregado al Pleno en enero de 2020. Tiendo en cuenta que la comisión concluye con sus labores el 10 de enero del próximo año por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noe Medina. Y en otros temas, el Ministerio Público pidió a un tribunal condenar a 125 años de prisión a Mirna Elizabeth Juárez y también a Edgar Chiloj por explotar una bomba artesanal en un autobús de la Ruta 32 en enero pasado. Es nuestro compañero Edwin Pitán, quien desde Torre de Tribunal nos tiene el informe. Adelante. Muy buenas tardes. Y este día en una audiencia, Mirna Elizabeth Juárez, alias La Rancherita, ha sollozado al escuchar la solicitud de condena del Ministerio Público de 125 años por el delito de asesinato en grado de tentativa. Ella es acusada de haber explotado una bomba artesanal el 21 de enero pasado en un autobús de la Ruta 32 en la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. El Ministerio Público ha solicitado 125 años de prisión para ella y su acompañante Edgar Chiloj. El Ministerio Público ha pedido 25 años por cada una de las víctimas de este atentado dentro de un autobús del transporte colectivo. En total fueron cinco. Por esa razón, la pena que ha pedido el ente investigador es por 125 años. Por Nueva Guatemala en Paz, con imágenes de Claudia Martínez, reportó Edwin Pitán. Y vamos ahora al departamento de Quiché. Se encuentra nuestro compañero Héctor Cordero, que nos informa que el Ministerio Público integró una oficina de gestión que busca darle trámite a miles de expedientes de denuncias que no ha avanzado en el departamento, algunas con más de 20 años de estar en trámite. Héctor, adelante. Compañeros, buenas tardes. Es un gusto saludarlos a inicio de semana desde Santa Cruz del Quiché. Para indicarles que, pues, según información del fiscal distrital del Ministerio Público, pues, se tiene en mora fiscal 15 mil casos en el departamento de Quiché. A partir del día de hoy, pues, se inició ya con una oficina en donde se estará agilizando, dicen ellos, el trámite de estos expedientes, los cuales datan algunos desde el año 1994. Nosotros tenemos un estimado de 15 mil expedientes en esa situación. Es una historia que data prácticamente desde que se aperturó la fiscalía de este departamento. Estamos hablando de 1994, finales de 1994, cuando el Ministerio Público puede hacer funciones, tal y como hasta ahora nos damos, como existe, pues, la institución como tal. La implementación de este nuevo modelo de agilización de los expedientes en el Ministerio Público será también colocada no solo en el departamento del Quiché, sino también en las agencias fiscales de Sololá, de San Marcos y tres más agencias fiscales en la ciudad capital de Guatemala. Esta es la información que tenemos desde el departamento del Quiché, por una Guatemala en Paz, Héctor Cordero, Noticiero, Guatevisión. Información internacional. El Spiderman francés Alain Robert volvió a ser de las suyas. El sábado escaló sin ningún tipo de seguridad, como se observa en las imágenes, y sin autorización un rascacielos de la ciudad de Frankfurt, considerada la capital financiera de Alemania. Robert, de 57 años, ha escalado más de un centenar de inmuebles. Sus riesgosos desafíos lo han colocado en el libro Guinness de los Récords y le valieron ser conocido como el Hombre Araña francés. Su palmarés incluye torres, como la Burkhalifa, la más alta del mundo en Dubái, la Torre Eiffel y las Petronas de Kuala Lumpur. El sábado le llevó media hora a escalar el Skyper, un edificio de 154 metros de altura y 42 pisos, donde se encuentra la sede del Deca Bank. Tras llegar al techo y saludar, Robert descendió de la misma forma en la que subió. En cuanto bajó, como se observa en las imágenes, la policía de nuevo lo detuvo. Desde que empezó sus ascensos en 1994, Robert ha sufrido varias caídas y ha sido arrestado en múltiples ocasiones. Después de la pausa en temas de salud, ¿por qué es tan dañino que los niños se chupen el dedo? Se lo contaremos en instantes. El segmento de tránsito es presentado por Viva Auto Geite, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros Geite, no te falla. 13 horas con 35 minutos, la situación del tránsito vehicular en la ciudad capital también. Se ha vuelto noticia en los últimos años. Observamos las imágenes de cómo está la situación vehicular a esta hora y también damos lectura al reporte del tránsito actualizado a esta hora. Por ahora, el tránsito es libre en distintas regiones. Le reiteramos, pese a cielos nublados no hay presencia de lluvia, pero hay un aviso de la Intendencia de Tránsito de la ciudad capital mientras observamos otra de las imágenes. Esta es la de Boulevard Cayalá y observamos ahora Carretera El Salvador. El tránsito también está fluyendo con normalidad. donde se registra un incidente es en la Avenida Reforma y 15 Calle de la Zona 9. Avenida Reforma, 15 Calle, Zona 9. ¿Qué ha ocurrido en ese lugar? Estas son imágenes de la calle Martí, pero ¿qué ha ocurrido en la Zona 9? Un hombre falleció por problemas cardíacos y esto ocurrió en el arriate del Calida Auxiliar de la Avenida Reforma y la 15 Calle de Zona 9, por lo que ya se ha coordinado con unidades de socorro y también de la Policía Nacional Civil y agentes de tránsito de la capital para que lo coordinen en este lugar, reiteramos, en la Zona 9. Mientras, como se observa en las imágenes, con el sol que está presente a esta hora, que ha permitido la lluvia a estas horas de sequía en la ciudad capital, el tránsito es lento. Cabe destacar el aviso también en este sector, que es el que busca el anillo periférico sur, que el tránsito en algún momento se podría ver afectado por la circulación de la línea 7 del Transmetro, que inició hoy operaciones en el recorrido del Parque Colón hacia la Universidad de San Carlos. El Transmetro no tiene carril exclusivo, por lo que estará circulando sobre el anillo periférico con dirección al sur y dirección al norte. Este es el informe del tránsito vehicular, cortesía de Seguros GIT. El segmento de tránsito fue presentado por Viva Auto GIT, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros GIT, no te falla. ¿Qué tal están? Qué gusto acompañarles en esta tarde. Es momento de compartir con ustedes el pronóstico del clima para el día de hoy, lunes, inicio de semana 30 de septiembre y habrá incremento de lluvias para esta tarde y principios de la noche en el territorio nacional, en todos los departamentos, y prevalece el ingreso de humedad de ambos litorales del Atlántico y del Pacífico. Pero veamos puntualmente las condiciones a esta hora de la tarde a través de la gráfica del territorio nacional y se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica para todos los departamentos del país. Veamos las condiciones para los próximos tres días en la ciudad capital, donde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica para el día de mañana martes con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para el día miércoles, lloviznos o lluvias dispersas de moderadas a severas con una máxima de 23 grados centígrados. Y para el día jueves, se esperan cielos parcialmente nublados sin descartar la probabilidad de lluvias en horas de la tarde y parte de la noche con una temperatura máxima de 23 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5 con 51 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 52 minutos de la tarde. Eso es todo referente al clima, pero no se vaya que continuamos con más de Noticiero Guatevisión. Y en las noticias que tienen que ver con la salud, chuparse el dedo puede provocar malformaciones en la dentadura de los niños. Se lo explicamos a continuación en la siguiente nota de salud. Como padres de familia, tenemos que estar atentos a cualquier anomalía que veamos en la boca de nuestros chicos. Ellos pueden estar respirando por la boca, a veces por la nariz, pueden estar teniendo una deglución atípica cuando se alimentan o pueden simplemente estar desarrollando su crecimiento craneofacial en una forma poco equilibrada. Si tenemos cualquiera de estos problemas, tenemos que actuar tempranamente con alguna técnica alternativa, como es una técnica mío funcional que nos ayude a evitar estos problemas. La técnica que recomiendo es la técnica Mayo Brace. El Mayo Brace es una terapia mío funcional que nos va a ayudar a eliminar los malos hábitos existentes en nuestros chicos, como puede ser el chupeteo de dedos. Va a optimizar un buen desarrollo craneofacial en las caritas de los niños y nos va a posicionar las estructuras orales en su lugar correcto. Esta técnica solo conlleva una serie consecutiva de aparatología, es suave para el niño, flexible y debe ser utilizada de noche y por una o dos horas en el día, comenta la especialista. Si vemos anomalías, no debemos esperar, sino que debemos optar a una terapia mío funcional como el Mayo Brace. Además, con esta técnica evitaremos diferentes inconvenientes en un futuro, agrega la especialista. Con información de Pamela Valdés. Y para quienes tienen familiares o amigos, trabajadores que presten servicios al gobierno, tenemos esta información importante a partir de mañana. ¿Cambiarán su manera de facturar? Pues la Superintendencia de Administración Tributaria ha decidido incluirlos en el régimen de factura electrónica. ¿En líneas cómo funcionará? Nos lo explica nuestra compañera Paula Osaeta. Paula, bienvenida. Hola, William. A partir de mañana, los profesionales que presten servicios a entidades gubernamentales o estatales tendrán que emitir factura electrónica en línea. El licenciado Oscar Chile Monroy nos habla sobre los beneficios y sobre los cambios que esto traerá. Primeramente, es una obligación establecida en un acuerdo publicado el 11 de septiembre y que su vigencia es desde el 12 de septiembre. Y lo que establece el acuerdo es que las personas individuales, profesionales que prestan servicios al Estado ya no pueden emitir facturas en papel, sino que únicamente factura electrónica. Esto quiere decir que a partir de la vigencia de la ley, pero entiendo que el Ministerio de Finanzas dio un plazo hasta el 30 de septiembre, consecuentemente a partir del 1 de octubre, el Ministerio de Finanzas solamente aceptará para el cobro de los honorarios de los profesionales facturas electrónicas. Y en este caso deben tomar en cuenta todos los profesionales, entiéndase profesionales egresados de una universidad y que estén debidamente colegiados. Ya no podrán cobrar sus honorarios en factura en papel, sino que únicamente factura electrónica. Existe en otro grupo que probablemente también estén prestando servicios al Estado, pero es de manera independiente y que no son personas profesionales. Por ejemplo, peritos contadores, bachilleres, secretarias o similares a nivel técnico que le prestan servicios al Estado, para ellos no es obligación la factura electrónica. Tiene una fiscalización más inmediata, rápida, oportuna, de las emisiones de facturas de los profesionales. Para el profesional, considero que no tiene ningún beneficio, más que un poco más de trabajo. En algunos casos tendrán que pagar el certificador de la factura electrónica, en otros casos tendrán que usar uso de la herramienta gratuita que tiene la SAT, pero es más, es una herramienta útil para la fiscalización de la administración tributaria y además es una corriente electrónica que viene en camino que creo que poco a poco va a ir abarcando más terreno. Una duda recurrente ha sido si un profesional que le presta servicios al Estado, pero además también presta servicios al sector privado, la pregunta ha sido ¿puedo emitir solo factura electrónica para el Estado y seguir usando las facturas en papel para mis demás clientes? Aquí la respuesta es no, porque las normas de factura electrónica establecen que una vez teniendo factura electrónica se deshabilitan las facturas en papel y tendrá vigencia solo la factura electrónica. En consecuencia, el profesional que le trabaje al Estado le emitirá factura electrónica al Estado y también así a sus demás clientes que no son estatales, son del sector privado, se queda solo con la factura electrónica. Según el licenciado Chile Monroy, hay algunos cambios que realizar, pues hay quienes después de emitir la factura electrónica en línea la imprimirán, esto por regulaciones fiscales, por ejemplo, como el impuesto sobre la renta. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Y ahora enlazamos con Andrea Orozco que ha dado cobertura a la conferencia de prensa del Gabinete de Gobierno, incluyendo al presidente Jimmy Morales. Se habló en esta conferencia de un posible estado de sitio para la región de Sololá y también lo que está ocurriendo en el libramiento de Chimaltenango. Andrea, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, William. Estamos en el Palacio Nacional de la Cultura en la zona 1 capitalina en donde acaba de finalizar una conferencia de prensa que dio el ministro de Comunicaciones José Luis Benito. Esto debido a los derrumbes que han ocurrido en el libramiento de Chimaltenango. El ministro comenzó su intervención pidiendo una disculpa al pueblo de Guatemala por los inconvenientes que han ocurrido en ese libramiento y aseguró que se trata de un problema focalizado precisamente en el kilómetro 60.5 y que no es en todo el tramo. Esto es lo que dijo el ministro de Comunicaciones. Al final de cuentas, como le digo, es un tema en una zona puntual. Lo que hay que hacer es reforzar esa zona, esa área. Estamos hablando de la estación 60 más 500, no estamos hablando de todo el libramiento de Chimaltenango. En ese sentido, pues la empresa me estuvo comentando el día de ayer que ya estaban trabajando con un geólogo y un hidrólogo para poder reforzar más esta área. En ningún momento se han utilizado materiales de mala calidad. Vamos a hacer una revisión con conred y en el momento en que ya tengamos todas las observaciones del recorrido que hagamos. Ya estaremos dándole a la población el momento exacto en que se vuelva a aperturar el libramiento, pero yo esperaría que no pasara pues de esta semana tal vez el miércoles o antes podríamos estarla aperturando. El ministro de Comunicaciones ofreció estas declaraciones al finalizar la reunión de gabinete presidida por el presidente Jimmy Morales, quien antes de las declaraciones del ministro también dio una conferencia de prensa. El presidente anunció que solicitará al Congreso que se apruebe un estado de sitio en Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, lugares de Sololá que han mantenido una disputa por el territorio y también dijo que se analiza la ampliación del estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos debido a la muerte de tres soldados. Por una Guatemala en paz con imágenes de Carlos Hernández Ovalle para Noticiero Guatevisión Andrea Orozco. Y en breve disputa por encontrar el cuerpo del cantante José José. Sus hijos afirman que no encuentran donde fue enterrado su padre. Y en temas que tienen que ver con los espectáculos, el hijo mayor del popular cantante José José, fallecido en Estados Unidos, pide ahora la intervención del gobierno mexicano para localizar el cuerpo de su padre. Esto en medio de disputas con su media hermana Sarita Sosa, quien vivía con el artista. Polémica entre los hijos del popular cantante mexicano José José. El príncipe de la canción, que vendió unos 100 millones de discos en 55 años de carrera, murió el sábado en el estado de Florida, hasta donde se trasladaron el domingo desde Ciudad de México sus hijos José Joel y Marisol. Pero al llegar a la funeraria donde se esperaba sería velado José José, les informaron que ahí no se encontraban los restos de su padre. José Joel pidió entonces la intervención del gobierno mexicano para localizarlos. Hasta este momento no sabemos dónde está el cuerpo. ¿La policía que dijo? Nosotros por derecho, ¿verdad? Pues necesitamos ver el cuerpo, más allá de hacer cualquier otra cosa, ver que don José José, nuestro padre, ya falleció. Los dos hijos mayores del artista, producto de su segundo matrimonio, responsabilizan de esta falta de información a su media hermana Sarita Sosa, hija del tercer enlace de José José con la cubana Sara Salazar. O veo el cuerpo de mi papá o no puedo creer nada, nada. Síganos los buenos, por favor. José José estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años y aunque hubo una reconciliación, los jóvenes acusan a su media hermana y a su esposa de impedir que lo vieran. Que quede muy claro, no estamos en ningún momento peleando ni el dinero ni la herencia ni mucho menos, no nos interesa. Desde siempre, desde hace un año, año y medio, hemos querido ver de la salud de mi papá. Sarita dio una entrevista a la cadena Univisión y aunque dijo que prepara homenajes en México y Miami, declinó precisar si trasladarán el cuerpo a tierras mexicanas. Y en instantes, mientras China se prepara para su aniversario, Hong Kong lo hace pero para protestar. Y el presidente chino Xi Jinping prometió respetar la autonomía especial de Hong Kong, esto en la víspera de las celebraciones en Pekín de los 70 años del régimen comunista que puede aviviar las protestas en la ex-colonia británica. Pekín respetará la autonomía de Hong Kong. Eso aseguró el lunes el presidente chino Xi Jinping en vísperas de las celebraciones del 70 aniversario de la creación de la China comunista que pueden avivar las protestas en la ex-colonia británica. Seguiremos aplicando íntegra y fielmente el principio de un país dos sistemas de personas de Hong Kong administrando Hong Kong de personas de Macao administrando Macao y con un alto grado de autonomía. Pekín festeja el martes por todo lo alto con una serie de actos que incluyen un gigantesco desfile militar discursos y carnavales. En Hong Kong coincidiendo con ese aniversario el movimiento pro-democracia prepara nuevas protestas. Por supuesto que no querríamos ver un derramamiento de sangre, no querríamos ver a personas arrestadas, pero por otro lado si la policía está fuera de control mañana no podemos garantizarlo. Y son ellos, el régimen autoritario de Hong Kong y el partido comunista chino que nos enseñan que la manifestación pacífica es inútil a veces y deseamos sinceramente que mañana no sea así. La policía hongkonesa advirtió sobre la peligrosidad de las manifestaciones. Después de nuestro análisis prevemos una situación muy muy peligrosa. Las calles de Hong Kong amanecieron a lunes llenas de ladrillos y con las paredes cubiertas de grafitis, horas después de una de las peores noches de violencia en el territorio semiautónomo. y para despedirnos queremos mostrarles las siguientes imágenes se originan en una de las playas de California en Estados Unidos. Una competencia peculiar pues los jueces cotidianamente estarían acostumbrados a buscar la duración del viaje y la confianza del competidor pues lo hacen con estos competidores sobre las tablas de surf pero acá como se observa en las imágenes hay una gran diferencia los competidores son perros que se han especializado para disfrutar ese viaje en las tablas de surf. Con estas imágenes nosotros nos despedimos agradeciendo su sintonía invitándolos a las 18 y 21 horas para más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!